Si me voy ahora, si me voy ahorita Si me voy ahorita, si me voy ahora Si me voy ahorita Si me voy ahorita, si me voy ahora Corazón, ¿por qué no lloras? Corazón, ¿por qué no gritas? Corazón, ¿por qué no lloras? Corazón, ¿por qué no gritas? El hombre que grita es mi compadre Mejor López En fundación En fundación ¡Gracias! Corazón, 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 corazón Este sufrimiento no hay quien te lo cuente No hay quien te lo cuente este sufrimiento Este sufrimiento no hay quien te lo cuente No hay quien te lo cuente este sufrimiento Corazón, no estés contento Corazón, no estés contento Corazón, no estés contento Corazón, no estés contento Si es el amor que es de lo por esta negra linda Gracias.